Un conductor de camión que transporta 75 toneladas de nitroglicerina, cuando viaja en lo más alto de una carretera se da cuenta de que no tiene frenos y empieza a descender cada vez más rápido. El camión va derrapando como si fuese una moto, esquivando como puede a los que vienen en dirección contraria. Va rebotando todo el rato, porque el pavimento de la carretera está lleno de baches, y de vez en cuando choca ligeramente con el muro que hay al lado de la carretera. El conductor intenta en vano encontrar algún desvío, y al final el camión se sale de la carretera por una curva que cae por un precipicio profundísimo. El desgraciado conductor intenta quitarse el cinturón de seguridad, pero se ha atascado. Mientras el camión va cayendo, se las arregla para cortarlo con una navaja que se le escurre entre los dedos varias veces, porque los tiene llenos de sudor. Intenta abrir la puerta, pero en uno de los choques contra el muro se ha deformado y es imposible moverla. Así que agarra el extintor y empieza a golpear el parabrisas. Como es de vidrio muy resistente le cuesta mucho, pero al final consigue romperlo y salta. Sin embargo, se engancha con los pantalones en uno de los hierros. Intenta soltarse, pero es imposible, así que se los quita y por fin sale del camión. A pesar de que no ve nada, porque ha perdido sus gafas, consigue agarrarse a una ramita. En ese momento, el camión explota con tanta violencia que a su alrededor cae una lluvia de fragmentos ardiendo y se produce una avalancha encima suyo. El hombre aguanta como puede los golpes de las piedras en la cabeza, pero la ramita es demasiado pequeña y se desprende. El camionero baja rodando por el barranco, golpeándose con todas las piedras, casi pierde el conocimiento. Hasta que consigue agarrarse a un cactus y cree estar a salvo. Sin embargo, debajo de esa rama hay una colmena. Nuestro hombre es alérgico al veneno de las abejas, pero como no puede soltarse porque la caída sería mortal, aguanta impasible sus picaduras. Transcurre un rato que le parece una eternidad hasta que oye unos gritos. Le dicen que le han visto y que van a llamar a la policía y a servicios médicos para que le atiendan. No hay ningún teléfono cerca, así que tienen que ir hasta el pueblo más cercano, a 20 kilómetros de distancia. Un atasco impide que la ayuda llegue pronto, y cuando llega la policía se dan cuenta de que van a necesitar cuerdas para llegar hasta el fondo para rescatarle, y vuelven a por ellas. El camionero aguanta varias horas bajo el sol ardiente, que le produce quemaduras de tercer grado, pero al final es rescatado. Entonces uno de sus salvadores le dice gracias a Dios se ha salvado. No, gracias a Dios no, me he salvado gracias a ese cactus, porque las intenciones de Dios estaban bien claras.